¡Suscríbete! Por mí quédense con la feria, pero hagan servicio público la droga y las botellas Yo no estoy interesado en las marcas ni en la materia, solo mis placas dentales serán yo cuando me muera Yo prefiero el verde de la hierba que el del baro, pero sin feria no sales ni de un jodido separo Yo salí de un barrio hardcore, en una ciudad hardcore, pensando que todos eran consumidores y narcos Luego, mi papá se cruzó el charco, sin chaleco, salvavidas, ni visa, pesos, ni barco Y luego, vi que la vida no era un juego, porque un hasta luego puede tardarse, no sabes cuánto Tengo, cuatro nudos en la garganta, uno por cada persona que de vez en vez me falta Y siento, que escribir es perder el tiempo, pero mi cuerpo no sabe qué hacer los días que no canta La frente siempre pa' arriba, la mirada siempre firme, mi boca tiene cañones de diferentes calibres Hago pocas distinciones como la armada de Hitler, estoy fumando las cenizas de tu grupo en mi Hitler Soy un mito como el Yeti, soy un tipo como Kubrick, soy problema del gobierno como el asunto del bullying El consejo de los viejos era que nunca me escuches, tengo balas y veneno guardados en este estuche Mi cerebro es un cartucho, mis dientes son un serrucho, si me oye la muchedumbre el desperdicio sería mucho Esto es hecho desde el pecho, yo con lo que escribo lucho, mi mente produce explosivos hasta cuando me ducho Mi corazón cubierto de escarcha y de ceniza, mira como se marcha la vida siempre deprisa Quizás hasta alguna caricia lo dejaría vuelto trizas, prefiero seguir escribiendo letras egocentristas Luego, mi papá se cruzó el charco, sin chalecos, salvavidas, ni visa, pesos, ni barco Y luego, ni que la vida no era un juego, porque un hasta luego puede tardarse no sabes cuánto Tengo, cuatro nudos en la garganta, uno por cada persona que de vez en vez me falta Y siento, que escribir es perder el tiempo, pero mi cuerpo no sabe que hacer los días que no canta